amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda de rojo que es TJ Maxx teníamos muchos pero muchísimos días que no veníamos para este lado pero aquí andamos el día de hoy miren está lleno de bolsas me gusta esta de la marca TKNY corre angosta con su cadenita un compartimento y ésta sale a 40 dólares lo que ando en la sección de descuentos o clearance tienen esta de 20 dólares ya está por 24 cierran la parte de arriba esta era de 30 y la tienen por 20 y ésta en color verde era de 25 y la tienen por 20 también de Jason Wu en color azul eran de 50 y éstas ya están por 26 dólares a ver esa rosa está acá dice que era de 50 y está por 40 la marca es Expression NYC Kipling rebajada de 40 a 32 dólares esta es una mochilita y luego aquí tienen la bolsita que le va a esa en el bajo precio de no te me escondes presión 32 dólares y ésta creo que es la misma cosa en rosa una ANKLYN era de 35 y la tienen por 22 esta es así tiene su poder para hacerse crossbody y aquí hay una sling de la marca bagalini y es de 40 dólares nada más que esta no está rebajada era de 100 dólares y la tienen ay no era de 100 era de 300 y la tienen por 250 la marca de ella es esta Michael Kors 159 dólares es un tote que cierra con un botón 100 dólares por esta creo que es una Kate Spade miren como es tiene como glitter en la parte de arriba y un cierre Tommy Hall figure un poquito diferente es así y ésta sale a 30 la correa es así blanca de un lado y luego negra del otro miren en color gris 35 dólares por esta mis amigas por qué no se esconden la marca ya la revisé por dentro por todas partes y no tienen nada que me indique la marca en este color amarillo 60 dólares por ella se me figura como una Patricia Nash pero no dice que es hecha en Italia y es así pequeñita miren creo que aquí está la hijita de la Kate Spade aquella grande que les acabo de enseñar 60 dólares por esta correa súper angosta otra Kate Spade todo negro en 30 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba y su correa angosta una mochila que expande como pueden ver ahí 60 dólares por ella y esa sí de esa tienen dos miren eso tiene espacio para laptop para cuatro pares de calcetines aquí nombra todo tiene espacio para bastantes cosas están bien esas cangurerita de la marca GKNY toda blanca sale a 17 dólares esa BCBG en blanco creo que el otro día se las enseñé en negro pero en Marshalls esta sale a 20 dólares y a ver aquí esta que es así 25 dólares por ella y la que tumbamos fue esta que es así y esta también sale a 25 dólares 9 West en el bajo precio de 30 dólares y aquí tienen esta de correa ancha creo que no va a ser marca reconocida 25 dólares y la marca es esta miren estas cremitas que bonitas están son de 150 dólares y son súper grandes tienen la correa ancha bien bonitas es un maletín sotote mis amigas súper pero súper grande y cierra con un botón en la parte de arriba miren del señor Carlito bien plateado 70 dólares por esta tiene el Carlito ahí cierra en la parte de arriba y su correa es así está bien pero bien bella ahí la tienen amarrada y aquí enseguida esta otra 60 dólares también correa ancha pero blanca con negro esta tiene doble compartimento otro de la marca Michael Kors tiene botón en la parte de arriba y sale a 150 dólares es así con su correa ancha se quiere caer y esta es así cierra en la parte de arriba y sale a 50 dólares es Aldo Michael Kors en 130 miren eso nada más en rojo con cierra en la parte de arriba ¿a poco no está hermosa? está bellísima está diferente 150 por esta y esa creo que es la misma cosa en color rosa 130 cierra en la parte de arriba corre angosta y aquí tienen estas grandísimas de la marca True Religion 35 dólares por ella 35 dólares por ella su correo es así de la marca Vera Bradley 40 dólares por esta y tiene cierre en la parte de arriba miren esta amarilla de la marca St. Madden 25 dólares por esta está bonita solamente un compartimento y esta es de 35 dólares y esta es de 35 dólares son las que son hechas en India parece que otra miren de St. Madden es así cierra en la parte de arriba color rojo bien pero bien prendido 35 dólares por esta es tamaño mediano Michael Kors en Hot Pink 120 dólares por esta cierra con un botón ahí también todo grande ay miren estas se las enseñe en Marshalls verdad aquí las tienen también y luego tienen la crossbody chiquita de Kate Spade miren eso sale a 80 dólares está bonita me gusta la correa también y creo que estas muñequeras son las que les van a la bolsa que les acabo de enseñar estas salen a 50 dólares super grande y estas 50 dólares también y y y y y y y y muchos que son bonitos miren estos 30 dólares la marca es esta se les hacen bien hermosos y más que aquí ocupo yo zapato para andar con el pie de esta pata la verdad me acalorizo de más Michael Kors en 7 y medio 50 dólares por estos en rosa miren estos que están aquí abajo me gusta el color son esa marca y salen a 30 dólares expreso que es expreso en 20 7 y medio y aquí hay otros y aquí hay otros que son de esa marca en 7 y medio y estos son de 30 dólares también marca Dolce Vita en 7 30 dólares son así y estos son de 20 dólares super livianitos son de Challenge Shoemaker 20 por estos en 8 marca Blowfish me gusta todos los colores que traen ahí y estas las sigo mirando por todos lados y se me hacen bonitas son de 30 dólares y son Dr. Shoals y los tienen en diferentes tamaños Sam Edelman 40 por ellos en 7 y medio completamente flat y estos en azul marino son Adrián Vitidini 30 dólares taconcito en tamaño 9 Calvin 40 por estos siento como que si están un poquito más caritos verdad pero pues también están muy bonitos 45 por los Pumas y estos parece que son tamaño 6 miren ahora en color verde tamaño 8 20 por ellos y son Italian Shoemaker Cushionaire 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 en 8 25 por esos esos se sienten bien pero bien cómodos Guarachitos también Italian Shoemaker en tamaño 10 por 20 dólares 25 y aquí tienen estas 35 por ellas y son esa marca si les gusta el rosa 25 dólares y la marca es esa y aquí tienen otros en diferentes tamaños que son así uy pero estos si están pesadísimos 35 por ellos el tacón así y estos negros salen a 20 y la marca es Cushionaire también súper cómodos de ahí vitaminas en gummies y es colágeno también nunca había mirado esas aquí bueno pero también no ando muy seguido por estas secciones de la tienda o por TJ Maxx para la piel, el cabello y las uñas en 13 dólares de vinagre de manzana 6 dólares por estas multivitaminas para mujer en 6 biotin también para la piel y las uñas y el cabello en 9 dólares esta es para piel reseca 5 dólares por ella miren aquí están sacando el maquillaje ahorita lip plumper en 5 dólares las sombritas y estas no están quebradas son de Nicole Miller y salen a 5 dólares esta tienda la tienen muy pero muy cuidadita 4 por este y este y este palette a ver que tiene unos colores muy bonitos 4 dólares también cremitas con colágeno este es para los ojos y sale a 6 dólares lip gloss miren esos colores tan hermosos 5 por ellos pestañas 9 y que es esto brochitas de seguro en 7 dólares algo de Ellen Tracy me imagino que estos colores van a estar divinos a ver vamos a ver si lo podemos abrir no lo podemos abrir pero trae todos estos colores a ver una esculcadita aquí abajo son humectantes para los labios 5 dólares la misma cosa en 5 blenders en 5 uno de Ellen Tracy en 5 también mascara en 4 y este es polvo y sale a 5 dólares aquí tienen este de Ellen Tracy y este si se puede abrir 5 dólares también ok creo que vamos a otra sección 13 dólares por este lo último espejos compactos de Hello Kitty 25 dólares por estos tienen L.E.D. ok ahora si creo que nos vamos esta es la misma cosa si ando en la sección de joyas y ya saben que esta es otra de las tiendas que podemos mirarlas así de cerquitas 13 por esta miren estos que hermosos 15 dólares son así 17 dólares por 3 y aquí tienen otro de 3 en 17 dólares tienen en diferentes tamaños y estos los miramos en allá en la otra tienda en Marshalls nada mas que no me acordaba ahorita como se llamaba miren una acá de Rachel Zoe en 17 otra cadenita en 17 y miren los aretitos con mariposas estos salen a 15 dólares Inklets en 10 dólares trae 3 de ellas y luego aquí tienen estas otras también en 10 dólares color dorado miren estas flores hermosas 13 por ellas los aretitos en estas hermosuras de betsy johnson de betsy johnson en 13 dólares también diferentes verdad de disney unos lápices en 13 y luego tienen todas estas cadenitas esta es una inkly también y sale a 15 pulsera en 17 dólares y es así en dorado y las tienen así también en 3 colores y esta que es la misma cosa hay unas cerecitas en 13 y llegamos a la última mesita miren estos de betsy johnson también 10 dólares por ellos me encantan estos en 13 dólares unos en blanco que se me hicieron muy bonitos 13 por ellos kate spade en 17 que son unos corazones y más inklets no 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 alguien en los comentarios me dijo que les grabara ropa interior de hombre aquí vamos ok 13 dólares por estos son boxers de la marca náutica está bien apretadito marca spider extra grande y son marca colombia esos estos salen a 13 dólares 15 por las salidas son 3 y los tienen en diferentes tamaños boxers de algodón 20 dólares de la marca chamehael figure tienen marca gap estos son de 12 dólares ya rebajados Ralph Lauren 3 boxers por 25 dólares más marca spider 4 por 13 ahí tienen estos otros también de la misma marca levi's 10 dólares por 5 de ellos nada más que estos solamente los tienen en tamaños grandes que viene siendo el grande y el extra grande Calvin 30 dólares y son 5 dice que son edición limitada estos también pero también los tienen solamente en tamaños grandes son de la marca chamehael figure Calvin 20 dólares otros Calvin en 25 este tiene 4 y este tiene 3 otros náutica en tamaño grande pero también son calzoncillos saben a dónde llegué a la sección de casa de TJ Maxx mis amigas que viene siendo home goods tienen tantas cosas hermosas aquí le ocupo una mesita a ver 180 dólares está bonita nada más que aquí le miro como que está descarapelada ya miren esta lamparota está hermosa 150 dólares por esta ¿quién quiere un toro? está grandísimo ese era de 2,499 dios mío y lo rebajaron a 699 es un toro nonón en una carriolita en 100 dólares para nuestras mascotas ¿cómo lo ven? qué bonitos ah terminé en el lugar de mascotas sin querer 10 dólares por el gusanote este conejito en solo ¿dónde vas? 9 dólares ketchup y mustard en 8 tienen mucho juguetito 5 por las pelotitas la sandía en 7 y ahora sí llegamos a la sección de casa a casa donde están los adornos este está hecho en china 100 dólares por el dragón está grandísimo estas están muy pero muy bonitas a ver esta que está más facilita de levantarse ¿dónde estás precio? 10 dólares por esa eso me imagino que está 20 por ella miren opción saludable 10 dólares por el sartencito aquí sí tienen muchas ollas mis amigas y cazuelas 15 por esta que es así el juego de trastes de 16 piezas a ver si encontramos el precio lo va a tener en la parte de abajo tenía que ser miren las ollitas 30 por esta tiene su tapadera me encanta home goods mis amigas 8 por esta tienen pasta tienen aceites aceite de oliva 20 dólares por el ya brincamos para acá para las ollas y tienen montones aquí sí está bien surtido empezamos con la pequeñita esta es de esta marca dice que está hecha en Italia y sale a 20 dólares súper pequeñita esta otra 20 dólares también me imagino que esta es la marca la que nos cuesta 20 por esta y esta perfecta para un caldito en 20 también a buen precio la verdad ya no hay ni espacio donde acomodarlas es muchísimo lo que hay 15 por esta 30 mejor no salimos de ahí hay que darle espacio a la señora de que trabaje a gusto miren la marca 17 ay mis amigas este es mi lugar favorito hay tantas cosas hermosas las measuring cups los recipientes tupperware cucharas medidoras y de adornos de cristal pues no se diga siempre está lleno aquí ay miren estos unguitos bien chiquitos 10 dólares por ellos son así están hermosos 25 por este una manzana o que será sí parece una manzana en 10 dólares más honguitos qué belleza 15 por esta miren las cositas 8 dólares les digo que a mí y a mi Naomi nos encantan los hongos comerlos y luego también así como se miran están preciosos esta creo que tiene que moñitos sale a 8 dólares miren llegamos a la sección de color blanco o beige tienen los platitos 8 dólares por este 7 qué hermosuras la tacita con su platito en 7 casi siempre que tomo mi café lo tomo como en termito en vasito porque siempre voy de salida pero el otro día le dije a mi esposo tengo que buscarme una tacita que diga Irene que diga Mayita algo así algo que me haga sentir feliz para cuando me tomo mi cafecito en casa la de Peppa Pig esta salió a 10 dólares me gustó la de honguitos pero como que ya tenemos muchos hongos a ver cuál otra creo que aquí no hay ninguna que me llame la atención no seguimos en busca de una que diga esta me hace sentir feliz en cuanto la veo en las mañanas que no voy a ir a ningún lado bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar nos vemos hasta la próxima estaría bien un día venirnos aquí nada más hacer un video de home gods verdad porque tienen tanta cosa bonita la verdad me encanta me relaja el andar aquí las copitas 13 dólares son dos de ellas y miren la de Cowboys Sheriff en 13 pero así las dejo hasta la próxima adiós y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!